Acá en Costa Rica el optimismo es grande por ese empate a cero en el estadio Azteca y están de verdad muy optimistas de sacar un buen resultado ante el equipo de Panamá. La reventa está en su momento aquí en Costa Rica donde se han venido una gran cantidad de boletos durante esta jornada de hoy para ver ese partido del martes. Vamos a escuchar casualmente a una de las personas encargadas de esta reventa donde nos dice que se han venido una gran cantidad de boletos. Ese empate a México ayer que casi fue un aztecaso, estaba para ganar, eso ha motivado mucho a la afición. Este es un país futbolero y de anoche a hoy te puedo decir que se agotaron 10 mil boletos por medio de internet y por medio de las compras en los supermercados más por menos. La prensa atica destaca en grandes titulares ese empate a cero en el Azteca y también destaca la derrota de Panamá ante el equipo de Estados Unidos.